La imagen por resonancia magnética abreviada IRM según el Instituto Nacional del Cáncer se define como un procedimiento por el que se usan ondas de radio y un gran imán muy potente que conectado a una computadora permite obtener imágenes anatómicas detalladas, es decir, de las estructuras internas del organismo. Sirve para diagnosticar una gran variedad de afecciones, puede ser desde tumores hasta problemas en los ligamentos y articulaciones. Son particularmente apropiados para observar partes blandas del cuerpo, no óseas, por lo que son muy útiles para examinar el cerebro y médula espinal. Hay varios tipos dependiendo de la región a examinar, puede ser de la pelvis, abdomen o tórax, del cráneo, columna o de articulaciones. Es un tipo de tecnología no invasiva donde se evita el uso de radiación que podría ser dañina. Estate atento porque nos ponemos un poquito más técnicos. Los tejidos de nuestro cuerpo están formados en un gran porcentaje por agua. En el agua hay partículas llamadas protones que forman parte de los átomos. Los protones, muy abundante por tanto en nuestro cuerpo, giran creando una carga magnética. En la IRM se utilizan imanes tan poderosos que crean un campo magnético tan potente que obligan a los protones a alinearse con ese campo. Entonces, el técnico pulsa una corriente de radiofrecuencia a través del paciente y a los protones se les estimula y hace girar fuera del equilibrio. Los desalinea. Después, ese pulso de radiofrecuencia se apaga. En ese momento, los protones se realinean con el campo magnético y en ese proceso liberan una energía electromagnética. Es esta última fase la que se ve plasmada en la imagen por resonancia magnética. La energía liberada varía en cantidad, tiempo y naturaleza química de las moléculas, creando así una imagen de los tejidos bien diferenciados. Después de todo este detalle te preguntarás, además de cómo funciona la tecnología en sí, cómo me preparo para una resonancia. En primer lugar, se debe prestar un consentimiento firmado previamente entregado donde te informan sobre todos los detalles de la prueba y sus riesgos. Antes de entrar a hacerte la resonancia, los técnicos te darán una serie de indicaciones, te solicitarán quitar todo tipo de joyería para no interferir en el campo magnético y únicamente se entra con la bata del hospital. Se debe informar sobre problemas severos de salud, si se tienen dispositivos electrónicos o metálicos en el cuerpo o si estás embarazada. Te tendrás que colocar en una mesa móvil que te introduce en la unidad de IRM, que es un aparato con forma de túnel. La duración de una resonancia suele durar unos 30 minutos, pero puede alcanzar hasta dos horas dependiendo del área a examinar. Deberás permanecer quieto, no causa dolor y también te advertirán que durante el examen se escuchan sonidos fuertes, pero por lo general se proporcionan tapones para reducir el ruido. Como hemos venido diciendo, esta prueba tiene varios puntos a favor. Resulta no invasiva y no usa radiación. Se observan imágenes detalladas de los tejidos blandos, sirve para el diagnóstico de un amplio abanico de patologías y puede cubrir grandes partes del cuerpo. Sin embargo, no está exenta de algunas desventajas y riesgos. Personas con implantes sin detectar que contengan hierro pueden verse afectados por el imán. También el hecho de estar inmóvil durante un largo tiempo y encerrado en la máquina puede suponer un problema para pacientes que tengan claustrofobia o ansiedad. Es una prueba muy costosa y toma más tiempo en llevarse a cabo que otras modalidades de diagnóstico por imágenes. Si este vídeo te ha resultado útil no olvides darle al botón de like y suscribirte al canal de Mejor con Salud.